Para platicar de ellos, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al doctor Iker de Luis Sález, director general de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Agradecido por la oportunidad. Ya varias semanas en que se llevan a cabo estos bloqueos. Al día de hoy, ¿cuáles son las afectaciones que ustedes identifican? Con mucho gusto. Son dos vías las que están bloqueadas en el estado de Michoacán. Una es la que ya señalaba usted, entre el posto de Lázaro, Morelia y el centro del país. Y la otra es la vía México-Guadalajara, que cruza el estado de Michoacán. Son 14 días, como bien se señalaba, a hoy, 28 de enero. Y el impacto directo a las empresas ferroviarias es que no han circulado 252 trenes, impactando a 2.1 millones de toneladas que no han sido transportadas. Ahora iríamos al impacto del qué y a quiénes le está impactando esta no movilidad de las 2 millones de toneladas. En la costa de Michoacán y de Colima hay unos yacimientos de mineral de hierro muy importantes. El mineral de hierro se usa en la fundición de acero. Entonces, los primeros afectados es la industria acerera, porque no le está llegando el mineral de hierro, la chatarra, que también se comercializa en los puertos, y los productos semi-terminados como placa y planchón de algunas de las siderúrgicas de la zona. Hoy en día ya se reportan paros de planta en acereras de Nuevo León. En la exportación de vehículos, como ya bien se señalaba, también por el Pacífico está detenida. Hay más de 10.000 contenedores, estas cajas metálicas, donde hay mercancía en general. Ahí puede venir unos zapatos tenis, pueden venir medicinas, puede venir, exportamos nosotros también cerámica, tequila, cerveza, en fin. Más de 10.000 contenedores varados en los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Algo muy grave también es que el noroeste del país no está conectado, dados estos bloqueos, con sus cosechas. Esto afecta a toda la industria de alimentos balanceados, forrajes, para la producción de huevo, leche, por ejemplo, y también como harinas de maíz y de trigo. Pero el más afectado debería ser Pemex. Entonces, el ferrocarril le transporta a las refinerías, le saca de las refinerías su producto de la refinación, que es el combustóleo pesado. Llevamos 14 días que no le transportamos este producto a Pemex, Tula, Hidalgo, y a la refinería de Salamanca, Guanajuato. Entonces, esto quiere decir que su producción va a la baja y que pudiera detenerse. Todo este conjunto de afectaciones nos llega al siguiente punto de análisis, que es la economía en su conjunto. Si se suman todas estas afectaciones a los sectores acerero, que impacta en la industria de la construcción, y en el automotriz, y ya vimos en granos, etc., pues estamos hablando que la actividad económica del país, medida como Producto Interno Bruto, va a ser impactada en el mediano plazo. Y, a final de cuentas, pues un llamado sobre el Estado de Derecho y la gobernabilidad y conflictos sociales. O sea, cómo somos capaces de resolver todo esto y de alentar la inversión y de alentar el empleo, que es lo que todo mundo queremos. Claro, doctor. Sabemos que son amplias las afectaciones, muchos rubros, como bien nos viene comentando. ¿Alguna estimación, una estimación de cuánto implica esto en materia económica, que dice de no solventarse a mediano plazo, pues puede la situación todavía agravarse muchísimo más? La afectación directa a los ferrocarriles es de 1.700 millones de pesos en estos 14 días. Cada sector tiene que dar sus cifras, sector acero, sector automotriz, etc., pero le comento que un paro de planta por día de una empresa grande, importante, de 2.000, 3.000 trabajadores, andará por ahí de los 300, 400 millones de pesos por planta por día. Claro. Haciendo referencia a este apelar al Estado de Derecho, que nos comenta, ¿cuál es su opinión de estas posturas que ha tomado tanto el gobierno federal como estatal, que, por decirlo coloquialmente, pues están echando la bolita en cuanto a quién le compete la responsabilidad de abrir ya directamente un diálogo para abrir estas vías? Pues la locomotora en México. Todos estamos en la misma locomotora. Entonces, tenemos que encontrar esa fórmula que desatore el problema y que deje otra vez que tome curso la locomotora y que ese curso sea de desarrollo económico y bienestar. No, la locomotora, pues, son todos en México. Brenda, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, le saluda Brenda Peña. Hola, ¿qué tal? ¿Hasta dónde es problema esto que está sucediendo en nuestro país? ¿Hasta dónde es problema de un Estado y hasta dónde comienza el trabajo del gobierno federal? Pues, el tema de gobernabilidad siempre es múltiple y de múltiples factores. Entonces, no nos toca al ferrocarril analizar como mesa política cuál es la conjunción de esos actores y cómo, qué combinación tiene que haber, pero entendemos que, por eso ponía el ejemplo de la locomotora, somos todos los gobiernos y el sindicato que se queja o el organismo social que se queja. Entonces, la solución somos todos. Ahí sí que estamos todos involucrados. ¿Se tenía, doctor, un registro de un paro de movimiento, de traslado de distintas materias, entre ellas materias primas, anterior a esta ocasión, con esta dimensión? Hace un año tuvimos también 15 vías bloqueadas las vías en Michoacán, pero bloquearon una. Entonces, el impacto fue menor, pero también, y esto ya se venía dando desde diciembre, hubieron paros intermitentes prácticamente diarios, pero en un horario diurno. Entonces, nos dejaban operar en la noche. Ya. ¿Podría calificarse esta situación y, sobre todo, de no resolverse como ya de una situación crítica para el sistema de ferrocarriles, por supuesto? Así es. Y no nada más para ferrocarriles, sino todo lo que acabo de explicar, para todas las industrias afectadas y la sumatoria de todas estas afectaciones, y es para la economía. Y de no resolverse, lo que estamos enviando es una señal inversa a la que queremos de desarrollo económico, de inversión y de empleo. Claro. Doctor, ¿algo más que quisiera agregar? Pues agradecer la oportunidad y estar a las órdenes para poder ir avanzando, ojalá, en este tema. Al contrario, doctor, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.